Y comenzamos con el Suicide Squad. Es mi culpa que nos perdiéramos. Esta vez... Hay que reunirnos en el Daily Planet. Es una ubicación muy céntrica. Sigues jugando a ser guía turístico, Tiburoncito. Me encanta. ¡Tiburoncito! Es el último cuarto del partido 7. Eh, no sé qué significa eso. Es sobre una situación de gran presión y muy estresante. Sí, tampoco es... Esa voz es la de... La de Peacemaker, ¿no? ¿Boomer? Ah, se ve perra. La bestia de la nave, el Brainiac. Brainiac. ¡Órale! ¡Órale! Mantener R1, mochila, cohete, dice. ¡Ojalá, bestia de los tentáculos! ¡Lex Oil! ¡Qué! ¡Y si yo llego, chéven! ¡Uy, ya está, era! ¿Y si yo? Dinner Metrópolis Es el Salón de la Justicia, ¿sí? ¿O no? Tengo que hacer lo que mejor se me da Y acertar los disparos No dejaré que un pequeño escudo me detenga Me dé mi mochila cohete para pasar ¿A cara es un shooter? ¡Épale! Algo lejos Pero siempre le doy a mi objetivo Solo hay que cambiar de arma ¡Respirar! ¡Y! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sed Franco! ¡Ale, pe! ¿Está bien? Puedo con esto, puedo No entres en pánico Aire, post quemador Respira, comienza Fácil Sí, sí Es muy fácil ¿Tú harías? ¡Órale! ¡Lo logré! Fácil Sí, fácil Muy extraño Este pedo lo controla Aquí tengo objetivos En la mira ¡Quió, quió! ¡Oye objetivos! ¡Oye! No puede ser Cuerpo, cuerpo No tiene cuerpo Cuerpo, cuerpo Este güey No todo se trata De ser preciso Presiona Cero Para lanzar Granada Y extraer Grupo enemigo Rápidamente Ech Más Fácil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy en un túnel. Solo tiene dos salidas pese a su longitud. Eso no parece buena idea. La arquitectura humana es fascinante. Andy Roan, ahora somos el Kinchak. ¿Estás investigando de nuevo? La bestia, todavía no me niñigo en viejo. La experiencia no sería la misma, Freud Lotto. Nunca te pediría que solo veas imágenes de la Atlántida. Tienes que vivir la experiencia. De hecho, prefiero las fotos. ¿Otra fobia de erección? No, eso no es una fobia. Ah, Harley. Si puedes coger a uno de los cuatro para usar la Harley. No, no es una fobia. Ya, ahí fue. ¿Qué? 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 Uy 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 Oh, L1 Ah, vaya descenso, una sinfonía de destrucción con inercia, gravedad y masa Si tan solo hubiera enemigos aquí, terminarían salpicados Uy, ¿quién le enseñó a Tiburcio a contar chistes? Maniobrar por el aire tiene sus ventajas Menos basura terrestre, mucha menos A ver, a ver, no lo entendí Una resistencia Primero una resistencia, que en el agua también Excelente, tengo hambre de más en el tiempo Tengo hambre de más en el tiempo Tengo hambre de más ¡Falabas! ¡Qué violencia viejo! ¿Aparo quincal también? Sus sacrificios son muy apreciados. Quería ejercicio extra. Oye, tiboroncito. ¿Quieres ver arquitectura? Te enseñaré los lugares más mórbidos, dementes y torcidos de Gótica. Oh, ya tengo una lista. Pero amaría la perspectiva de alguien de Gótica. Wayne tiene un punto. Yo no te podría dar un turno. No puedo dejar que me vean. ¡Floida, amigo! ¿Alguna vez? Deathshot. Saludos, Deathshot. ¿Y Harley y Boomerang? No están contigo. Ese es el problema. Boomer, repórtate. ¡Feliz! 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 ¡Aquello! ¡Sí, verán, yo! ¡Ah! Tuve que pelear solo contra medio ejército de Brainiac. ¡Sí! ¡Yo solito! ¡Sí, yo! ¿Qué? ¿Qué? Tirando el agua el viejo. Así que cuéntanos todo sobre esa gran pelea. Sí. Deléctanos con tus gloriosas hazañas de combate. Sí, bueno. Ja, ja, ja. Verona. Tómate tu tiempo, cariño. Deja que el programa de ideas regrese. ¡Epa! No sé qué hizo. Órale, este güey lo tira. ¡Oh! Ya la agarré. Hay muchos adelante. Al menos a... Treinta. Los golpearé un poco primero para deshacerme de sus escudos. Jeez. No. No, no. Lo queyası ha drastically Attack de ήm util. No. Al menos a... Estadуст SLID. Los golpearé fácil de colocar. Notar. No, me decThanks. L radiador. MP3 SLID. Y. Libre par�니다. Exteng recherche. Vamos a agarrar el rollo Y listo Es una R1 En el aire para realizar una segunda fuerza de velocidad Con una lanza más corta Ok No mames Yuuu Es bastante grande Pero si Deadshot y Shark pudieron Yo también puedo Necesitaré toda la fuerza de velocidad que tengo La Speedforge Yuuu 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 Ahora si viene la chila viejo Yuuu Yuuu Estar ahí Yuuu Estar Vivo En fin Estaré ahí en un minuto Está un poco tímido 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 Yuuu Yuuu Ok Me encanta lanzarme desde un punto con el tiempo desconocido Para sobrepasarlo Ok Ay esta cosa no se mueve o que pedo Pero yo quiero otra vuelta A ver Ok Ok Yuuu Justo como en las finales de gimnasia Giras, sueltas, esperas el batidrón, vuelves a girar, aterrizaje perfecto Ouuu Listo Logre el aterrizaje A diferencia de las finales de gimnasia No salieron bien Jule viejos Hola chicos Y como va su apocalipsis Y ahora que por fin estamos todos Podemos Ah si, casi lo olvido Hay un gran grupo de malos listos para atacarnos como carne fresca Bueno, quien se queda para hacerla de héroe Elegir el miembro del escuadron, dice Elegir el miembro del escuadron, dice Si lo dejó recomendado Si lo dejó recomendado Si lo dejó recomendado Dice Disparo de contraataque Disparar a tiempo Contar Contraatacar Seguro lo logro No es tan difícil Los enemigos son vulnerables a los contraataques en momentos específicos durante sus ataques L2 más R1 Ok Proseguimos Proseguimos Epa Epa Y Uy Uy Gato Uy 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 ¡Pum! 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 ¡Epa! No lo entiendo Modifique sus escudos personales No tienen recarga automática Desperdician mi tiempo Cada segundo que pasan a cubierto Si quieren seguir vivos Tienen que pelear Eso significa que deben cosechar Carga de escudo de los enemigos En combate cuerpo a cuerpo ¡Mira como brilla! ¡Es la hora de aplastar! ¡Órale! 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 ¡Órale perro! Este está resplandecido ¡Déjenmelo a mí! ¡Epa! ¡Para! ¡Cá! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Avanda! ¡Nosotros! ¡Ay! ¡Avanda! ¡Sí! ¡I pakai claveTapra! Eh, ponme por otro Y fin del tutorial Oh, todavía no Oh, es el Daily Planet Yo andaba con la O sea, lo de la justicia Esta es una operación Que le interesaría a la revista De mi club de fans Ya me imagino la primera Plana, una foto Enorme, dedicada Y dice Oh, capitán Mi capitán Nuevo el sudo y la sopa De letras, por fin en el lugar Correcto Historietas nuevas en la página Dos, hoy sería La mejor edición que hayan visto A la vez de la nave Brine Oye, Waller La nave calavera nos está pitando Cambio Todos, muévanse al objetivo El escudo de Prometeo está listo Pero no durará mucho Ah, un domingo por la mañana En mi tierra Sí La nostalgia de una zona de guerra En los conflictos De Tiburón Marnillo No, no Concéntrense, gente Aunque esas peleas Suenan interesantes, Shark Diríjanse a la zona de combate Fuerza Especial X Ah, mi pueblito natal Tragamandapio Dijo el Kinchado ¿Puedo cambiar de personaje? No, si puede No pues Epa, epa ¿Cuál? todo el mundo ¿que es eso? ¿que es eso? le disparo al chat ¡Epa! ¡Me fui de paso! ¡Epa! ¡Me fui de paso! ¡Ey! ¡Son un montón, viejo! ¿Qué clase es un C-Dopperdrive? ¡Es este! ¡Es un movimiento para opicar al enemigo! ¡Aposten a los dos rebeldes! ¡Ruby Dotto para la evacuación! ¡Sigan peleando! ¡Epa! ¡Ay! ¡Mi cuerpo está congelado! ¡Pero mi boca aún funciona! ¡Apé! ¡Multiplicando tu fuerza dentro! ¡No estamos a salvo aquí! ¡Fuego al Zag! ¡Oh, pues! ¡Fuego aquí! ¡Cambio de mi destino! ¡Fuego que te he movido! ¡Ey! ¡Se está moviendo ese! ¡Qué pedo! ¡AFASE! ¡Quieres! ¡Betón! ¡Está moviendo! ¡Vamos de aquí! ¡¿Eso?! ¡Ah! No es justo Solo soy un tipo con un boomerang Solo soy un tipo ¡Anumad es el Arkham Asylum! Mi nombre es Amanda Waller Soy la directora de Argus Una división de seguridad nacional de la que nunca han oído hablar Pero sí hemos oído de ustedes Y estoy aquí para hacerles una oferta Son tenaces como perros salvajes Desesperados Hambrientos Y expertos en sobrevivir Esas cualidades los harán reyes y reinas de Arkham Pero fuera de estas murallas El mundo se olvidó de ustedes Y pasarán el resto de sus vidas sacando gusanos de la comida de la prisión Pero puedo cambiar eso Les ofrezco una salida Una oportunidad de hacer algo bueno ¡Bienvenidos a Apoyos Hermanos! De la Gaceta de Arkham Solo una pregunta rápida ¿Quién es el tiburón? Me encantaría presentarme No será necesario King Shark Este es un inyector de microgomba de nuestros amigos en LexCorp Clávenlo directo en el cuello Y buenas noches ¿Quieren que sea aquí donde exhalen su último aliento? ¿No? Entonces ayúdenme Solo necesito a uno Los otros tres Ustedes ya están muertos Bueno Veamos lo que tienen Pues Ok Lo siento Bueno Tiene sentido que Waller quiera al asesino más letal de su lado No sé para qué quiere a los demás Conociendo a Amanda Waller Esto no es bueno Hablo por experiencia ¿Y cuál es tu maldita experiencia? ¿Y qué hace un pez como tú en Arkham? ¿Tienes problemas mentales, Shark? Trastorno de ansiedad Pero me trajeron aquí desde mi casa ¿El océano? La penitenciaria de Belre ¿Pueden concentrarse un maldito minuto? Esto es una trampa Si alguno de nosotros toca esa cosa Nadie saldrá de aquí Ah El prisionero y su dilema ¿Cuál es el maldito dilema? Este prisionero quiere salir Ya bájale, capitán Acabas de llegar Yo llevo cinco años aquí Siento que llevo cinco años en esta conversación Podríamos Ay, perdóname, Deadshot Interrumpimos tu sesión de desahogo emocional Oigan, ¿no se supone que Deadshot era blanco? ¿Tienes algún problema conmigo? Estúpido cara de canguro ¿Qué? Porque eres australiano Ok, entonces vamos a hacer eso de asesinarnos unos a otros o qué Porque para ser sincera Mataré a cualquiera para salir de aquí A ustedes A mí misma Nadie matará a nadie Si nadie va por la bomba Waller regresará Verá que no está tratando con cuatro idiotas Y será todo Entonces no hacemos nada Excelente He desarrollado buenas habilidades Disfruten la velada, idiotas Tal vez si pasarán menos tiempo en la clase de cerebritos Y más tiempo aprendiendo a abrir cerraduras Harían lo que el fantástico Capitán Boomerang Y más tiempo aprendiendo a abrir cerraduras Si quieres problemas Oh, if you're looking, you know where I'll be. That's the last place that you might have saved me. Oh, if you want trouble, trouble, oh. Oh, if you want trouble, oh. Todo yo quiero. Hola, te extrañamos. ¿Quién ganó? Nadie. Hay bombas en nuestras cabezas. Todos perdimos. El tiburón tiene razón. Nos engañó a todos. Gracias por su colaboración. Bienvenidos a la Fuerza Especial X. Espacios cerrados. Respira. Ok. Necesito un plan para lidiar con estos hijos. Ya estás despierto, ¿verdad? De hecho, soy hijo de un dios. Es mi condena soportar mortales y sus bufonerías. Tú y yo también. No planeaba recoger a un par de locos en Arkham. Tengo algo en el oído. ¿Quién de ustedes, imbéciles, me inyectó algo en el oído? Son los audífonos C y C. Escucharemos tus tonterías en todos lados. Ustedes hacen que extrañe el régimen de aislamiento. Aún así, qué gusto estar fuera de Arkham. Gracias, caras de caca. ¿Pudimos haber organizado un motín como la gente normal? ¡Pero no! ¡Todos aquí se matan por la espalda! Era una prueba. Un juego mental. Y no sé si aprobamos o fracasamos. Bueno, cuatro cabezas explosivas son mejores que una. ¿A dónde vamos y a quién hay que matar? Tenemos armas para un ejército. A ver, ¿de verdad esa bestia enorme está conduciendo el tren? Por supuesto que no. Nunca antes había viajado en un tren. ¡Ay, qué padre! ¡Esto es tu culpa! Este tren es como el australiano. Es viejo y apestoso. Te tengo noticias, amor. No soy tan viejo. Tiburón, jala el freno. Oigan, yo sabía que trabajar juntos donde escarrilaría. Y no me decepcionaron. ¡Ay, estúpido tren! ¡Estúpidas bombas en el cerebro! ¡Estúpido trato! ¡Ey, espera, grandulón! ¿Qué, qué quieres? ¿Sí lo sientes? ¿Sentir qué? ¿Es una broma? Clásico. Creo que la jefa tiene algo que decirnos. ¡Oh, nos grabó cancioncitas! ¡Felicitaciones, Fuerza Especial X! Si escuchan esto, al menos uno de ustedes llegó con vida al área de operaciones. No fue gracias a Shark. Silencio, australiano. Las comunicaciones no funcionan tan profundo. Esta cinta deberá ser suficiente. Aquí sus objetivos. Aquí vamos. Cada uno tiene una carga de C4 en su equipo. Úsenlas todas para detonar la pared del horario de la vieja estación. Atraviesenla. Vayan al techo del edificio que encuentren. Y comuníquense conmigo. Se mamaron con ese chiste de que de hecho era blanco. Fuerza Especial X. Esas son sus órdenes. Si las ignoran, se separan o me hacen enfadar de cualquier modo, detonaré las bombas que tan amablemente implantaron en sus cráneos. Estúpido. Estúpido. No tan siente. ¿Antrópolis? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay esto? ¿Opal City? ¿Star City? ¿Por qué alguien se iría de ciudad cómica? ¿Una sección fue convertida en prisión de alguien? ¿Cuánta seguridad? Sí. ¿Todo se está burguesando últimamente? Fuego en el hoyo. ¡Apartense! A ver, tienes de cuatro. Tres, dos, uno. Es claro que la tierra es hueca. ¿Qué? Uh, chila la intro. Se veía perro arca Remasterizado Oh, era la de arriba No puedes cambiar de... No, creo que sí puedes, pero todavía no Quería cambiar de personaje, a ver si se podía ¡Maldito! ¡Maldito! En lo que averiguamos dónde estamos, juguemos cosas ¿Cuál es? ¡Ah, es un museo de superhéroes! ¡Odio a los superhéroes! ¡Y a los muferos! ¡Ahí sí está el Salón de la Justicia! ¡Ahí sí está el Salón de la Justicia! Están equipadas con lentes de visión mejorada Para que nunca se me pase una pista Y un comunicador para hablar con mis amigos Mi armadura fue forjada por las mejores artesanas Que maravilla Para soportar toda clase de peligro Hola, soy Superman Y me da mucho gusto que estés de visita en el Salón de la Justicia Esa puerta resguarda el santuario secreto de la Liga de la Justicia ¿Qué pasa con esa Wonder Woman? Y se que mi anillo de poder se vea más grande para usted Muy, muy lejos de aquí Hay un planeta llamado Poa La bestia Hoy que... Qué raro se traje de algo El crimen puede atacar donde sea, cuando sea Y entonces, debo estar listo No, madre No, madre ¿Qué están pensando? Esa gran pieza en mi pecho solo puede significar una cosa, ¿verdad? Hola, ¿qué tal niños? Bienvenidos al Salón de la Justicia Esta es la Torre de Vigilancia Nuestro satélite... ¿Qué tal? Soy la mujer maravilla Pero pueden llamarme Cuando te mueves tan rápido como yo Debes asegurarte de que tu arsenal te siga el paso Aquí está Flash Ah, hola No los vi Mira Te primellaman en oro Están en la zona del supervisor de la Liga Y a veces No basta tener un amigo de otro O el flash Pónganse sus trajes de criminales Y arracemos con algunos trofeos Ah, cabrón Como que tiene su... Hey, cuidado con el... ¡Ay! ¡Carajo! Vidrio. Estoy bien. ¿Qué tienes ahí? Pensé que esto era un mito. El guantelete de fuerza de velocidad. De cuando Doc Sivana intentó hacer los trucos de Flash. Oh, es cierto. ¿Qué? ¡Encontraste el sombrero de invisibilidad del acertijo! ¿A dónde se fue el tiburón? Niños. ¡Ay! Nada dice asesino internacional como una mochila cohete. Carajo. Me romperé el cuello. Sí, puede ser, sí. Como sea. Creo que las mochilas cohete son más cosas de Deathstroke. Mío. Mierda. 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 ¿El sombrero? No. Oye, creo que el sombrero no te hará volar, Shark. Yo puedo encontrar la forma. ¡Oh! 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 Bueno, de lo que se entera uno. ¡Los tiburones vuelan! Ok. Juguetes nuevos y armas cargadas. Subamos a esa azotea y recuperemos nuestra libertad. ¡Uh! ¡Vamos para arriba! ¡Uy! Vamos a probar estas cosas. Yo no fui mucho de usar artefactos, pero... Si vas a Metropolis, bla, 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 bla. No. ¡Nos vamos a probar! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Seguramente... ¡Uniendo fuerzas podríamos abrir esta puerta! Oh, no, no, no! ¡No se preocupen! ¡Qué bueno que salimos de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sus órdenes son activar ese transpondedor. Waller fuera. ¡Denme una sola razón por la que deberíamos ir a ese mierdero! ¡Las bombas, estúpido! ¡Bonita morbosidad! ¡Suscríbete! Waller no nos está ofreciendo una opción. ¡Ya estoy listo para saltar del techo! ¡No! ¡Qué! ¡No nada! ¡No nada! Pelea pareja ese ruido sueldo. ¿Qué puede con esta rosita? ¡Ok! Él anda agarrando mal rollo. Y bueno Rosita Pues hasta aquí va a quedar El art El del Fizzet Squad El episodio 1 Y algo Extraño Hasta aquí va a quedar el episodio 1 De Fizzet Squad Muchas gracias a los que lo hayan visto Por Twitch Y a los que lo vean por Youtube También muchas gracias Rosita Y nos vemos Taperro Taperro Está chilo